Muy buenas noches, a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, de su director, su presidente, que es el doctor Jorge Negrete Corona, y de la mesa directiva, les damos la bienvenida a esta sesión del Comité de Residentes, que hablará de un tema verdaderamente interesante, la responsabilidad jurídica en el ejercicio de la profesión médica en el nuevo sistema acusatorio en México, y para esto contamos con expertos verdaderamente en el área. Esta es la sesión de médicos residentes, y los dejo a ustedes con el coordinador de este, titular de este comité, que es el doctor Alfonso Migoya Niño. Muy buenas noches nuevamente, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Hola, muchísimas gracias al doctor Federico Cisneros por el mensaje de bienvenida a esta sesión del capítulo de residentes. Para esta sesión hemos preparado un tema muy importante que no podemos dejar nunca de lado, y nos va a ayudar a tener nuestra práctica mucho más tranquilos y conscientes de todas las implicaciones que nuestras acciones pueden tener. Hoy vamos a tener el tema responsabilidad jurídica en el ejercicio de la profesión médica en el nuevo sistema acusatorio en México. Y para esto tenemos al licenciado Jesús Preciado García, que es asesor jurídico que participa en el colegio mexicano hoy vamos a tener el tema responsabilidad en la federación mexicana de colegios de obstetricia y ginecología, en la federación mexicana de colegios de anestesiología, en la sociedad mexicana de oncología y en la sociedad mexicana de otorrinolaringología. También en la sociedad mexicana de la reproducción y en el comité nacional de médicos residentes, entre otros. Y también tendremos a la licenciada Yereni Maravilla, que forma parte también del equipo de asesores jurídicos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, gracias por compartirnos este tema tan importante y le cedo la palabra al licenciado Jesús Preciado. Buenas noches a todas y todos. Para mí un placer el recibir la invitación por parte del doctor Migoya y extendiendo esta invitación al doctor Cisneros. En los próximos minutos, como si estuviéramos una laparotomía exploratoria, permítame llevarle a usted en cavidad a los aspectos médicos legales de la responsabilidad de un médico adscrito. Buenas noches a todas y todos. Para mí un placer recibir la invitación por parte del doctor Migoya y extendiendo esta invitación al doctor Cisneros. Y en esta parte, porque está comunicado el audio. Permítame llevarle a usted. Y en este momento, haciendo una pequeña moción, como les decía hace unos segundos, el Constituirá, es una laparotomía exploratoria. Permítame llevarle en cavidad a los aspectos médico legales de la atención médica en nuestro país. ¿Cuál es su responsabilidad como médico adscrito y la corresponsabilidad que usted tiene como médico residente en cualquier año en el cual se encuentre usted realizando su especialidad? Nosotros en esta parte de 27 años ya de experiencia defendiendo médicos nos lleva a estar en este tipo de foros. Incluso hace un par de años estuvimos en el Senado de la República tratando de descifrar lo que pretendía el Estado con toda la comunidad de médico residente y se llevó a la conclusión de que usted como médico residente se encuentra en una laguna jurídica, ya que en una unidad pública en la cual usted se encuentre realizando su profesión, en su especialidad, haciendo su residencia, no tiene una relación contractual laboral con la institución, sin embargo al depender de la universidad es como si el hospital fuera su laboratorio de su quehacer profesional y desafortunadamente cuando existe una controversia médico paciente es aquí donde usted al tener una cédula profesional no lo hace exento de estar involucrado en un conflicto médico legal. Antes de continuar quiero compartir con ustedes un vídeo, nosotros Promenal como una empresa de protección médico legal hemos realizado este vídeo aunque su especialidad no es afín al COVID, sabemos que muchos de ustedes han estado en el campo de batalla atendiendo, valorando pacientes con COVID y este vídeo es para ustedes en agradecimiento por parte de Promenal. Tal vez no sepas qué hacer si de COVID-19 te han diagnosticado o si a un ser querido al aislamiento se han llevado por estar contagiado. Tal vez sea la incertidumbre en un momento intangible o tal vez el temor a escuchar hicimos todo lo posible. Ante este enemigo invisible, silencioso y omnipresente, nuestra mejor arma mi gente, es unirnos ya y decir presente. No podemos ver el problema donde está la solución. Hoy existen historias que agrietan el corazón. Historias de hombres y mujeres, de batas y cofias que ponen el cuerpo y el alma para rescatar vidas y devolvernos la calma. Historias de madres, padres e hijos que dejan a sus familias cuando salen a trabajar para salvar a nuestra gente y actuar como si fuera imposible fracasar. Héroes y heroínas que se han contagiado por proteger, incluso han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Hoy no es momento de atacar, hoy son tiempos de agradecer a los que han puesto en peligro sus vidas para ayudar a otro ser. Gracias a los médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, a todos los que trabajan en un hospital. Hoy aplaudo tu misión heroica por las vidas que saliste a salvar. Gracias por su valor, por su gallardía, por su amor para enfrentar esta epidemia. Hoy México los premia. Hoy México aplaude a los verdaderos héroes detrás de esta pandemia. Y realmente en este tema de la pandemia, antes de existir, usted ya era un héroe. Al hacer su residencia en algunas unidades públicas donde parecían privadas, privadas de personal, privadas de insumos y pese a ello, usted haciendo todo lo posible por darle la mejor atención al paciente. Déjeme compartirle que su mejor amigo ante cualquier problema médico legal es el expediente clínico. En una cronología del expediente clínico sabemos que en el siglo XIX, la Lex Artis era lo que regulaba el quehacer profesional, seguido de la deontología. Pero específicamente en nuestro país, permítanme compartirle, que en el año de 1986 se crea la primera norma técnica del expediente, esta norma técnica 52. Sin duda en los ochentas era la relación médico-paciente, no era tan difícil, y esta norma era muy escueta, no nos daba muchas pautas de cómo relaborar nuestras notas del expediente, de quién era propiedad, es el mismo, y llegamos al año de 1998, donde de manera oficial ya se crea la norma oficial mexicana del expediente clínico, la norma 168, en la cual ya no se decía cuáles eran los elementos que debían de contener nuestro expediente clínico, desde nuestra historia clínica, hasta nuestra nota de egreso, pasando por todas nuestras notas, ya sediente el consulta, incluyendo las quirúrgicas. Pero desafortunadamente nos hemos dado cuenta que en la relación médico-paciente cada vez se ha ido fracturando y los derechos del paciente han estado por arriba muchas veces de los derechos de un médico, en un conflicto médico-legal, al médico se le pone contra la pared, y no solamente el médico adscrito, usted médico residente cada vez puede ver que su compañero en la comunidad de médico residente ya ha requerido ante una autoridad administrativa, sea la Secretaría de la Función Pública, el órgano interno de control, incluso el Ministerio Público. Y es aquí, en esta norma oficial 004, donde ya nos indica incluso quién es el propietario del expediente, cuáles son los usos que debe tener mi expediente clínico. En el continente americano, en el año de 1973, se crea la primera asociación americana de hospitales privados, donde ya de manera particular en nuestro país se da una pauta más abierta a elaborar expedientes clínicos. Déjeme decirle el día de hoy que al terminar esta sesión salga con una idea diferente y clara de que no solamente su expediente clínico tiene un uso médico, también tiene un uso de enseñanza cuando estamos formándonos en la especialidad, sub o alta especialidad, pero desafortunadamente cuando nos encontramos ya ante un conflicto médico-legal, también tiene un uso jurídico. Y la norma oficial nos dice que es para todos los sectores, público, social o privado, si estamos en una consulta externa, si estamos en una atención de manera general o especializada. Ahora, ¿qué es el expediente clínico? No solamente es el conjunto de documentos escritos, sino también es el conjunto de documentos gráficos y manigenológicos, en el cual usted como profesional de traumatología y ortopedia o cualquier sub o alta especialidad, va a hacer todas las anotaciones correspondientes a su intervención. Es aquí donde nosotros siempre hemos sugerido cuando estamos, por ejemplo, en la residencia compartiendo la guardia o el turno, sea el médico residente que tiene el contacto con el paciente quien debe de elaborar la nota. Una práctica nacional muy común en el médico residente es anotar el nombre de todos los colegas que estuvimos en el turno y créanme que cuando sean requeridas o requeridos por la autoridad, van a ser citados todos esos nombres y muchas veces incluso los compañeros no tuvieron ni siquiera el contacto con ese paciente. Es aquí donde de manera tácita le damos la recomendación de que solamente anote el colega que está haciendo la nota, el que tiene el contacto con el paciente. Ahora bien, un gran tabú. ¿De quién es el expediente? Hoy en día un policía mal encarado, un policía ministerial, un familiar molesto, viene y me exige copia del expediente. Debemos de saber que la norma oficial nos dice que el paciente o el familiar tiene derecho a una información verbal. Tengamos mucho cuidado de qué manera damos esta información. A veces como una pequeña reflexión, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, los que estamos conectados o conectadas, ¿qué es un edema? Podríamos tener un abanico de respuestas, entre ellas un moretón, una acumulación de líquido en el espacio intersticial y hay una serie de respuestas que son correctas. Muchas veces no nos damos cuenta que esta respuesta o esta información verbal no es al nivel de conocimiento de un paciente. Por lo tanto, un gran desafío de ustedes es poder dar esta explicación a un lenguaje en el cual el paciente o el familiar pueda entenderlo. Sabemos que si se nos requiere el expediente de manera formal, tiene que ser solamente una autoridad judicial, administrativa o sanitaria la que por escrito me va a solicitar el expediente clínico. Ahora bien, si el familiar o el paciente me solicita un resumen clínico, debe de saber usted que seis elementos son los básicos para que mi resumen clínico pueda ser válido. Primer punto, ¿cuál es el padecimiento actual de mi paciente? Posteriormente, ¿cuál es el diagnóstico o diagnósticos que tenemos? Estos diagnósticos nos llevan a tomar una decisión. ¿Cuál es el manejo que le voy a dar a mi paciente? Este tratamiento o tratamientos están a reserva de una evolución porque la evolución es abierta. No solamente depende del médico y aquí muchas veces es cuando el paciente o el familiar se confunde. Tal vez el tratamiento y el manejo es adecuado, pero la obediencia del paciente, es decir, la disciplina al seguir las indicaciones o incluso sus condiciones fisiológicas son las que pueden determinar si una evolución puede ser favorable o puede ser incluso en contra. Ahora, aquí desde nuestra perspectiva jurídica en 27 años de experiencia defendiendo médicos recomendamos que siempre usted dé un pronóstico reservado porque hay factores que no dependen de usted como los que acabamos de mencionar y sabemos que muchas veces en una unidad pública no hay un tema de que estemos en todos los estudios y tendremos que invitar al paciente a que se los haga en otra unidad. Es muy importante que yo como médico tratante debo de dejar un registro o una copia de esos estudios en el expediente. Sin duda, el paciente pagó esos estudios y tiene el derecho a llevárselos, pero nosotros tenemos la obligación de dejar un registro, de tener un antecedente y una evidencia de que en función de esos estudios nosotros programamos una cirugía o prescribimos un tratamiento. Si hiciéramos un resumen, doctora, doctor, de la norma oficial desde nuestra historia clínica hasta nuestra nota de egreso, deben de saber que todas nuestras notas médicas según la norma oficial 004 nos dice que deben de contener su fecha, su hora. ¿Por qué la hora? Porque es aquí donde yo estoy delimitando cuál es mi responsabilidad en el turno o en ese periodo de tiempo en el cual se está cuestionando el quehacer profesional. Recuerde, fecha, hora, su nombre completo así como su firma de su cédula profesional o de su identificación oficial. No me haga ganchitos, no me haga rúbricas porque esto la norma oficial mexicana lo desaprueba. ¿Qué sucede si yo rubrico una nota? ¿Puedo correr al riesgo que al criterio de un ministerio público, de una fiscalía, de un juez de control, al determinar encontrar estos elementos de inconsistencia puede desechar esta nota médica y recuerde que las notas médicas son un medio de prueba a favor del médico o de la doctora para su defensa? También nos dice la norma oficial que todas estas notas médicas deben de referirse a los signos y síntomas de mi paciente en lenguaje técnico médico en donde no tengo permitido abreviar. Hemos hecho una revisión nacional en los últimos dos años y hemos encontrado una serie de abreviaturas muy comunes. Por ejemplo, TA. Usted y yo sabemos que es tensión arterial. Otra, DX, diagnóstico. TX, tratamiento. Son abreviaturas muy comunes que nosotros empleamos en nuestras notas, pero recuerde que esta nota puede ser revisada o cuestionada por un personal que no necesariamente sea médico y es aquí donde nosotros corremos el riesgo de que al abreviar la nota médica ya no tenga una validez en mi defensa médico-legal. Ahora bien, hoy en día seguimos haciendo notas médicas en físico con letra legible. Sabemos que están estudiando los que estamos en la residencia para ser traumatólogos o ortopedistas y no escritores, pero hagan su máximo esfuerzo. Muchas veces ni nosotros mismos entendemos lo que escribimos y créame que si la autoridad no logra descifrarlo, esa nota no la va a tomar en cuenta. Estas notas en físico deben de estar en perfecto estado, no deben de tener ninguna tachadura ni enmendadura, no deben ni usar corrector ni engraparlas, hemos encontrado notas hasta pegadas con el report. Recuerde que es un documento oficial que tiene usted la obligación de conservarlo en buen estado por lo menos cinco años. ¿Qué es lo que prescribe un delito en nuestro país? Ahora sabemos que el expediente clínico electrónico ya fue autorizado y su clave es su firma, es personal. Si usted presta su clave para que otro colega o un residente haga las notas, debe de saber que es su responsabilidad y si hay un problema, quien será citado o citado no será la persona que hizo la nota, sino usted como dueño de esa clave. Por lo tanto, tenga mucho cuidado el respecto a quién o cómo se está prestando esta clave. Les decía hace unos minutos las notas médicas, repasemos. Reflexión. ¿Cuánto tiempo se toma usted para realizar una historia clínica? ¿Cinco minutos? ¿Quince, diez, veinticinco minutos? Déjeme decirle que la norma oficial no nos da un tiempo exacto, simplemente nos da la recomendación que nos tomemos el tiempo necesario para que en esta historia clínica identificemos antecedentes heredofamiliares, hábitos y costumbres, si hay algún procedimiento previo de alguna cirugía mayor y hay algunas situaciones que sí debemos de preguntar, ¿no? Si fuma, si toma, si se alimenta bien, si hay, por ejemplo, pacientes diabéticos, hipertensos en la familia. Recuerdo que estos factores de riesgo son muy importantes identificarlos desde la historia clínica. Pasamos a la exploración física. Hace unos años siempre le recomendábamos al médico, al doctor, que nunca lo hiciera solo. Ahora también le hablamos a usted, doctora. Hoy en día, allá afuera, hay pacientes que buscan dinero y pensando en que, tal vez como soy doctora, adscrito, residente, no voy a tener un problema médico legal al explorar a un paciente sola. Tanto a usted, doctor, como doctora, le damos la recomendación que siempre esté acompañado, sea de un residente, de enfermería, personal de control interno, siempre hágalo, nunca lo haga solo. Recuerde que si en un problema legal existe un cario de versiones, quien tendrá mayor carga de prueba es la versión del paciente. Entonces, nunca lo hagamos solos, solos. En algunos hospitales hay algunos usos y costumbres en los cuales el área del laboratorio y gabinete no entrega de manera completa o conforme a la norma oficial los estudios. Es su responsabilidad y su derecho exigirlos conforme a la norma oficial. Más adelante hablaremos de esta nota de radiodianóstico como debe de venir elaborada desde la perspectiva de la norma oficial mexicana, porque recuerde que en función de la exploración física y estos datos del laboratorio gabinete, nosotros tomaremos una decisión. ¿Cuál es la terapéutica que emplearemos? ¿Solamente es un tratamiento de rehabilitación o es un procedimiento quirúrgico? Ahora, ya tenemos nuestra historia clínica, ya tenemos la exploración física, llegamos a la nota de ingreso. Dos puntos muy importantes a tomar en cuenta. ¿Con qué tratamiento voy a ingresar a mi paciente? Y, consejo, desde una perspectiva jurídica que el pronóstico sea reservado. La norma oficial en la nota de evolución no nos dice si es cada hora, cada cinco minutos, cada cambio de turno. Simplemente nos da la leyenda de que cuantas veces sea necesario. La recomendación es que cada vez que usted tenga contacto con un paciente, levante un registro de qué es lo que está sucediendo, cómo encontramos al paciente, qué manejo damos, o si estamos dando la continuidad, la vigilancia a un tratamiento ya prescrito. Recuerde, nombre siempre, fecha, hora y su nombre completo. Tenemos a un paciente ya en hospitalización, voy a vigilar que en esta evolución el personal de enfermería administre el tratamiento de manera adecuada. Hemos hablado en foros específicos con el personal de enfermería que no son entes independientes, ellas están subordinadas al médico escrito, incluso al médico residente, y hemos visto tristemente en nuestro país que muchos médicos residentes son incluso de manera autoritaria mandados o supervisados por una enfermera. Cuando la enfermera le dice al médico residente, no, es que ese no es el periodo adecuado, es este. Usted como médico tratante o médico residente, usted tiene la batuta, ellas están bajo sus órdenes para administrar un tratamiento de manera adecuada. Sin duda, en la hoja de enfermería ellas tienen un rubro de observación donde no es el chismógrafo del expediente clínico. Les hemos enseñado a ellas que es para hacer observaciones específicas al padecimiento o a la recuperación del paciente. Una reflexión en nuestras notas de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento. En algunas ocasiones enviaremos o referiremos a nuestros pacientes a que se hagan ciertos estudios en algunas unidades de radiodiagnóstico. Sabemos hoy en día que es un boom de la mercadoteña por cantidades muy económicas prácticamente hasta al paciente le están diciendo más allá de su grupo sanguíneo hasta su genealogía. Y cuando nosotros revisamos este estudio identifique muy bien primero nombre del lugar donde se está realizando el estudio, una licencia de funcionamiento, una licencia sanitaria y muy importante el nombre del personal que realiza y el nombre del personal que interpreta el estudio y no solamente nombres, cédulas. Recuerde que incluso el técnico que opera el equipo también tiene una cédula y ellos tienen que responder de esa manera. Ahora, encontraremos una situación en la cual solamente tendremos que estabilizar a un paciente y tendremos que referirlo. En nuestra nota de referencia de traslado nos dice que además de contener el resumen clínico que ya lo hemos explicado, es padecimiento actual, diagnóstico, tratamiento, evolución, pronóstico y sus estudios de laboratorio y gabinete estos seis puntos. Identificar muy bien el establecimiento que envía al paciente, el establecimiento que lo va a referir y el motivo del envío y aquí ser muy prudentes en una pequeña leyenda que le damos con 27 años de experiencia. Paciente que se traslada a Hospital Magdalena a las Salinas por requerir atención médica inmediata, más no se le ha negado la atención. Le explico, su familiar ha sido estabilizado pero en esta unidad médica ya no contamos con los medios para continuarlo atendiendo, sin embargo, ya lo están esperando en Magdalena en las Salinas donde van a continuar esta atención. Le explico, no le estamos negando ni nos estamos lavando las manos, simplemente le estamos refiriendo que a su familiar, a su paciente, lo van a trasladar a otra unidad que cuenta con estos medios. Estamos ante algo súbito y el día de hoy permítame compartirles de una perspectiva jurídica una urgencia es más allá del código triage de colores que podemos llegar a tener si es rojo, amarillo, azul. Quiero compartirle que una urgencia para la ley es todo problema médico-quirúrgico que me pone en peligro vida, miembro, función y órgano. Doctoras, doctores, esto para la ley es una urgencia. Si usted está ante un evento de esta naturaleza, por favor inicie su nota con esta leyenda. Atención médica inmediata por paciente masculino de 12 años que presenta fractura expuesta de fémur o traumatismo cranoencefálico. En fin, ¿por qué poner atención médica inmediata recuerde que la autoridad que no sabe nada de medicina tiene un perfil de ser licenciado en derecho? Todo lo que lee lo interpreta. Por lo tanto, al leer atención médica inmediata sabrá que es un evento súbito que requiere ser atendido. Fecha y hora y motivo de la consulta, exploración, signos vitales si es que hay oportunidad. Si no, muchas veces hemos tenido un paciente crítico donde entra el área de choque para estabilizarlo y prácticamente ingresarlo al quirófano para tratar de salvarle la vida. Ahora bien, estamos ante un evento que no es súbito, es una situación electiva programada. Usted como médico traumatólogo ortopedista, muy importante en su nota preoperatoria tener un diagnóstico el cual nos lleva a explicar al paciente o al familiar que no estamos inventando la cirugía, que es un padecimiento que requiere una intervención quirúrgica. Esta intervención quirúrgica tiene un riesgo y es aquí donde es muy importante el consentimiento bajo información. En algunas unidades públicas hay machotes, hay situaciones genéricas. Aquí, más adelante, en unos minutos, les vamos a dar unas pautas de cómo personalizar estos formatos de consentimiento bajo información. Y recomendación, pronóstico desde una perspectiva jurídica, siempre diga que es reservado. salimos de la cirugía, ya estamos con el paciente en recuperación. Nuestra nota posoperatoria nos indica varios puntos. Primero, mi diagnóstico preoperatorio coincide con mi diagnóstico posoperatorio. Ahora bien, ¿qué se realizó durante el evento quirúrgico? Y hay tres puntos que quiero resaltar de esta nota posoperatoria. Muy importante, un hallazgo transoperatorio. Doctora, doctor, ¿cuántas veces cuando ya tenemos al paciente expuesto nos hemos dado cuenta de un hallazgo que no arrojaba un estudio? Indíquelo, no lo omita. Incidentes o accidentes. Le explico, un incidente al estar en el abordaje, pues desafortunadamente con el material le di una arteria, produjo un sangrado. Bueno, esta incisión se reparó, el anestesiólogo pidió sangre, se le dio el soporte de vida, no hubo ninguna alteración, hay que indicarlo en nuestra nota. Accidente, se va la luz, el equipo deja de funcionar. Tenemos una estadística muy curiosa en el traumatólogo ortopedista, una simple artroscopía de rodilla, muchas veces, no lo digo aquí con ustedes, pero puede llegar a suceder que el material no tiene filo, el taladro falla y una artroscopía de rodilla termina con tres cirugías correctivas. Son situaciones que pueden llegar a suceder. Ahora, ¿por qué hablar del tema posoperatorio y hablar de lo que es el especialista y el anestesiólogo? Deben de saber que la norma oficial 006 nos da también la recomendación de que tanto el especialista como el anestesiólogo saquen al paciente de sala. Y finalmente llegamos a la nota de egreso. Es aquí donde es la contraportada de nuestro expediente clínico y es la terminación de la relación médico-paciente. ¿Cuándo ingresó? Ingresó por un problema de unos meniscos, se realizó el procedimiento quirúrgico, el paciente está bien, lo damos con una fecha de egreso. Ese es el motivo, pero en nuestra levantamiento, en nuestra historia clínica hay algunos datos de alarma, es un paciente diabético, hipertenso, obeso, es una bomba de tiempo y es aquí donde viene la corresponsabilidad del paciente de continuar con su vigilancia ambulatoria. Cerremos estos ciclos, ponga siempre los problemas clínicos pendientes, porque muchas veces lo hacemos de una manera parcial o no lo hacemos y cuando viene un conflicto médico legal, la autoridad revisa todo el expediente y muchas veces nos manda citar o nos quiere hacer responsables de algo que incluso es ajeno a nuestra especialidad. hemos escuchado testimonios a nivel nacional donde el paciente manifiesta que debido al procedimiento que se le realizó después de ese procedimiento ya se hizo hipertenso o ya se hizo diabético. Son situaciones inconsistentes que no tienen fundamento pero desafortunadamente muchos de nosotros a veces al hacer de manera parcial o nula esta parte de la nota de egreso de los problemas clínicos pendientes es que lo hacemos más notorio. Sin duda uno de los grandes retos de muchos hospitales de nuestro país es la seguridad del paciente y déjeme decirle que una nota anexa de nuestro expediente clínico es la carta de consentimiento bajo información. Consejo siempre en su nota es un acto de buena fe en la carta de consentimiento pídale al paciente y al acompañante o a la persona de confianza que lo requisite escribiendo su nombre completo con su puño y letra y su firma. Aparentemente el paciente o el familiar nos pueden hacer incluso un ganchito una rúbrica esto incluso en un litigio en un peritaje un grafólogo puede determinar si con la escritura aunque esa rúbrica no sea su firma si efectivamente el paciente y el testigo firmaron hay factores de presión pulso y velocidad que nos dan precisamente estos factores de poder decir que efectivamente déjeme compartir este video en el cual a partir del año pasado se crea el primer día internacional de la seguridad del paciente y más allá de la conmemoración de este día quiero que ponga atención en las estadísticas que arroja la Organización Mundial de la Salud estas estadísticas son antes de que estallara la pandemia del COVID mundial de la salud ha considerado como un grave problema la seguridad de los pacientes y para generar mayor conciencia acerca de este tema a partir de ahora y cada 17 de septiembre se va a celebrar el día mundial de la seguridad del paciente la seguridad del paciente está considerada como un problema grave de salud pública por la Organización Mundial de la salud de acuerdo con la Organización Mundial de la salud cada año se producen 134 millones de eventos adversos en pacientes por falta de seguridad en la atención médica cada año muere un millón de personas por complicaciones quirúrgicas relacionadas con la falta de medidas de seguridad hacia el paciente 2.6 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por falta de seguridad en la atención médica a nivel mundial 4 de cada 10 pacientes sufren daños mientras reciben atención primaria debido a descuidos en los procesos de atención los diagnósticos tardíos e incorrectos es la mala praxis más común y se presenta hasta en el 60% de todos los casos complicados la falta de seguridad en las prácticas de medicación atribuibles al personal médico causan un millón de muertes cada año con pérdidas económicas que ascienden a los 42 mil millones de dólares esto es equivalente al 1% del gasto sanitario mundial las infecciones hospitalarias afectan al 10% de los pacientes hospitalizados ellos tienen 64% de posibilidades de morir por esta causa que con solo una adecuada higiene en las manos del personal médico se podría reducir estas muertes en un 55% el Día Mundial de la seguridad del paciente se estableció en la 72 Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2019 a partir de ahora se celebrará cada 17 de septiembre Irlanda Maya Foro TV y es aquí donde usted se puede dar cuenta de estas estadísticas tan alarmantes sin duda dice que cada año mueren 2.4 millones de personas esta estadística era antes de la pandemia en donde dice que más del 60% es tal vez responsabilidad del personal de salud y que incluso ese 60% si el personal de salud debiera el conocimiento adecuado de lavarse las manos podía reducirlo sin duda es un ejemplo de cómo a usted se le pone contra la pared desafortunadamente en todo lo que usted haga o deje de hacer se puede considerar como un delito hay dos tipos de delito el delito doloso es cuando causamos un daño de nuestra especialidad o cuando somos especialistas y ya nos sostentamos con una sub o una alta especialidad sin tener el adiestramiento adecuado yo no voy a detener en esta conducta porque creo que ninguno de los que están conectados esta noche están para realizar este tipo de prácticas pero yo voy a compartir con usted el delito culposo el delito culposo se castiga en México y el concepto es que es cuando el médico la doctora el residente causa un daño sin tener la intención de hacerlo en el paciente tenemos un mal resultado y hay cuatro conductas que nos pueden llevar a ello se nos puede acusar de ser negligentes de no estar de no atender de no acudir desde la perspectiva del paciente tiene un dolor muy fuerte nosotros como médicos sabemos que ese padecimiento o ese signo ese síntoma no pone en riesgo su integridad es una situación que hay que atender pero desde la perspectiva del paciente quiere ser atendido o atendida de manera inmediata muy común en los hospitales públicos imprudencia y exceso de confianza parecen sinónimos es cuando nosotros no prevemos si vamos a hacer un procedimiento que en el quirófano se encuentre con todo el instrumental que sepamos que en el quirófano está funcionado todo de manera correcta nada y déjeme decirle a usted médico residente que la impericia es la conducta que más se castiga desafortunadamente como le decía hace unos minutos usted tiene una cédula profesional que lo hace corresponsable y aunque esté del R1 en los primeros días usted no está exento a ser requerido por una fiscalía o un ministerio público o incluso somos médicos adscritos con muchos años ya de experiencia somos humanos somos humanas no estamos exentos o exentas a cometer un error y es aquí donde al paciente en la comisión de estos delitos le lleva a tener varias opciones para poderle reclamar a usted algo por medio de la ley es la vía administrativa la vía civil y la vía penal y la estadística es muy clara doctoras doctores la vía que más ocupa un paciente es la vía penal porque no le cuesta seguido una vía administrativa y en una mínima parte la vía civil ahora la vía administrativa se conoce como la justicia alternativa en el Issste la secretaria de la función pública es el órgano encargado de administrar esta justicia el órgano interno de control en el IMSS en algunos hospitales generales y la secretaria de salud sabemos que la ONU también tiene un factor muy importante con todos estos tratados internacionales de lo que tiene que ver con los derechos humanos que cada vez toman más realce para darle más beneficios al paciente y poner al médico o a la doctora contra la pared ¿qué necesita el paciente o el familiar para interponer una queja en esta vía administrativa? no necesita su nombre doctora ni doctor copia del expediente simplemente presentarse en la dirección del hospital y redactar su queja y presentar su inconformidad la dirección del hospital tiene la responsabilidad de darle causa esa queja señalándolo con las autoridades competentes que son las que acabamos de mencionar ahora bien en el caso de la comisión de arbitraje médico las comisiones estatales tienen también la responsabilidad de recibir esta queja y darle una constesación consejo si estamos expuestas o expuestos a una queja ante la comisión de arbitraje médico se nos va a pedir que entreguemos un resumen clínico recuerde ya le dimos las recomendaciones desde una perspectiva jurídica hágalo escueto sabe esto va para una segunda opinión seamos muy claros y concisos y aquí le damos otro consejo el arbitraje o acuerdo es opcional consejo no se someta al arbitraje médico de una explicación al entregar su resumen clínico y si el paciente no está de acuerdo que acude a otras instancias desafortunadamente a veces en la estadística de la comisión de arbitraje médico hay muchos dictámenes que se elaboran contra médicos sin ni siquiera hacer estos dictámenes elaborados por un médico par entonces por lo tanto no se arriesgue no se somete al arbitraje médico porque desafortunadamente que busque el paciente en esta vía normalmente es un aspecto económico que se le devuelva lo poco que pagó de una cuenta en un hospital privado que se le exima del pago o muchas veces ya en el tema una institución pública tratar de deteriorar su imagen intimidarlo en donde le van a decir a usted que por una cantidad van a retirar la queja y que bueno prácticamente ellos se dan por bien servidos cuando desde el resumen clínico la explicación estaba ya hecho el trabajo por parte del médico de explicar que se hizo lo correcto si hubo un mal resultado bueno hay una infinidad de factores que pueden detonar esto en una institución esta queja puede tener diversos escenarios puede existir una sanción administrativa unas notas de demérito en su expediente o incluso puede haber una suspensión temporal o definitiva de sus labores y es aquí donde hemos tenido muchas experiencias de ustedes tanto aquí en el área metropolitana como en todo el país hay otra vía en la cual el paciente le va a demandar y es aquí es en la vía civil es por el concepto de daños o perjuicios o daño moral déjeme explicarle que para que un paciente le demanden vía civil es costoso para él porque necesita contratar un abogado aquí no hay una autoridad que le apoya dar un seguimiento aquí el paciente tiene que contratar un abogado para seguir un juicio sin duda es menos agresivo que una vía administrativa una vía penal pero si no se maneja de manera adecuada es aquí donde se abre la puerta a la demanda millonaria en México porque podemos pasar años en una primera o una segunda instancia en juicio de amparo y tener situaciones como esta déjeme platicarle es un caso en el hospital ABC de observatorio donde un paciente de nombre Franco Ponce ingresa al área de urgencias por un cuadro de una pancreatitis donde desafortunadamente lleva muy deteriorado lo logra mantener con vida unas semanas finalmente fallece los familiares no están convencidos del resultado y deciden demandar al hospital y le pido que me acompañe y le ofrezco una disculpa por esto es tomado de un periódico si lo tomamos en frente le tomamos una foto esto no es internet esto es una situación que nos hicieron llegar por periódico y acompáñenme a leer en el segundo párrafo donde dice tras la muerte cerebral de médicos que médicos del hospital ABC de observatorio ocasionaron a Franco Ponce un juez determinó que el nosocomio pague 51.9 millones de pesos a los familiares y que 7 doctores sean inhabilitados esto es una realidad obviamente estamos en una primera instancia pero nos damos cuenta que estos casi 52 millones de pesos no los va a pagar el grupo hospitalario sino va a estar prorrateado entre los 7 médicos doctores que estuvieron involucrados es por ello que usted como una reflexión debe darse cuenta que ya cuando desea credencializar en alguno de estos grupos tiene que ser con coberturas mínimas ya de 5 millones y hoy en día no le permiten estar en un consultorio formar parte del staff si usted no tiene un seguro de responsabilidad profesional porque ¿qué busca aquí? normalmente el paciente busca dinero ese cheque de la aseguradora solamente la estadística nos arroja que el 5% sigue el juicio porque precisamente son juicios muy tediosos donde a mitad de camino el paciente termina desistiendo muy pocos repito solamente el 5% lo hace pero déjeme platicar de una de las vías más delicadas y más letales en contra de mi médico mi doctora mi residente es la vía penal aquí el paciente o el familiar le va a denunciar por dos conceptos lesiones o homicidio lesión una simple administración de un tratamiento produce una démona laceración eso es lesión ingresa usted con un paciente muy complicado al quirófano y fallece en el trance posoperatorio es homicidio y en esta parte del código penal muchas veces hoy en día cada vez convivimos con una comunidad médica médicos extranjeros déjeme explicarle usted si es un médico extranjero que al estar realizando su práctica profesional aunque sea de formación en nuestro país usted será juzgado en México como lo haría un mexicano ya que su actividad está ocurriendo dentro del territorio nacional y usted será tratado al igual que un médico mexicano por lo tanto siempre también invitamos a que en esa parte tengan una cobertura de un seguro de responsabilidad profesional porque usted también como médico extranjero si llegara a cometer un delito desde la perspectiva de la autoridad usted puede ser requerido o requerir y estar inmerso en un proceso penal en donde que necesita el familiar o el paciente no necesita su nombre no necesita copia del expediente simplemente acude a la fiscalía incluso ya en algunas entidades de nuestro país como en el caso de Guadalajara ya hay una fiscalía especializada en asuntos médico legales de negligencia médica cada vez la autoridad se ha ido perfeccionando en este tema y aquí la versión del paciente o del familiar será el punto de partida para un proceso penal en donde la autoridad después de escuchar la versión del paciente va a girar un oficio al hospital donde va a solicitar el expediente clínico al revisarlo va a citar a todos o todas los que aparezcan en las notas consejo en esta diapositiva no se presente sola o solo siempre hágalo acompañado de un abogado un familiar o una persona de confianza y no me declare en el momento reserves ese derecho a hacerlo por escrito la constitución de sus derechos pro persona le da esa facultad de no me declararme en el momento muchas veces la autoridad con ese juego psicológico quiere que usted caiga en la trampa en el juego de que al estar rindiendo su declaración ojo doctora doctor en calidad de testigo en una una pregunta y una repregunta que usted entre en una contradicción o que cambie la versión de su respuesta y con ello hacerlo tal vez responsable de una negligencia médica y cambiar su condición de testigo a imputado o probable responsable anteriormente un proceso penal en nuestro país era muy largo ahora con el nuevo sistema acusatorio en México con los juicios orales se trata de dar una justicia más pronta y expedita pero desafortunadamente a todos los magistrados jueces de control ministerios públicos fiscales se les se les capacitó en todo lo que era el sistema pero no en el tema médico legal y por lo tanto usted está expuesta a que un juez un personaje que no sabe de medicina tráete de tomar un veredicto y tratar de entender el quehacer profesional es aquí donde usted debe de reflexionar sobre su servicio de protección jurídica con cual cuenta que tenga esta experiencia de que su abogado pueda explicarle al juez que lo que usted dice es lo correcto que sepa qué es una artroscopía cuáles son los riesgos y beneficios de una artroscopía cuál es su responsabilidad en un quehacer profesional en una unidad pública ahora bien usted puede estar expuesta o expuesto a ser detenido a detención en la presunción de un delito y hemos tenido muchos casos en nuestro país donde no hay un dictamen no hay un peritaje que diga que el doctor o la doctora tuvo una responsabilidad pero simplemente a criterio de un fiscal que dependiendo si el delito es doloso usted va a tener su proceso precisamente con prisión oficiosa si usted tiene el beneficio de que se le clasifique el delito como una conducta culposa es decir no tuvo la intención pero hay un mal resultado usted tendrá que dejar una garantía es decir dejar una garantía de llevar su proceso bajo reservas de ley estableciendo a firmar cada 15 días cada mes a un penal eso es una situación muy desgastante porque aquí llegamos al juego de una audiencia que sucede en una audiencia vinculación al proceso estamos expuestos ante una autoridad aquí no hay tiempo marcha atrás todo lo que se desahogue en esta audiencia será a favor o en contra y aquí es muy importante que nosotros en un expediente clínico bien integrado empate con una buena defensa que mi abogado que mi cuerpo jurídico mi servicio jurídico su mayor estrategia sea demostrarle a la autoridad que usted hizo lo correcto porque el día de hoy al terminar esta sesión salga con una idea diferente para la ley no hay médicos inocentes o culpables es la doctora que hizo lo correcto y la doctora que no lo hizo en esta parte las estadísticas nos dicen en la parte final que el 30% busca castigar una mala atención el 60% busca dinero pero solamente un 10% tiene un fundamento en un mal resultado hay un mal resultado pero no es porque existe un dolor por parte del profesional de la salud sino porque hay una serie de factores como lo decíamos al inicio la disciplina del paciente sus condiciones fisiológicas y es una evolución pues reservada un pronóstico reservado porque tenemos que vigilar esto sin embargo de los casos que se consignan nosotros en nuestra estadística tenemos alrededor de 12 mil asuntos en todo el país esta es la estadística que tenemos el homicidio culposo es la conducta que más se castiga seguido de las lesiones hay un rubro que cada vez cada año se va incrementando que es la usurpación de profesión como reflexión si usted todavía no tiene ese adiestramiento de esa sub de esa alta especialidad no se ostente hoy en día hay una cacería incluso tal vez será en otro espacio si nos lo permiten hablar del tema de cómo nos anunciamos en las redes sociales o en los medios este de comunicación sean impresos o sean de radiodifusión porque es una usurpación de profesión y en nuestro país es un delito muy grave que se castiga con prisión oficiosa para concluir déjeme compartir con usted este video cada vez que lo veo me sensibiliza quiero pedirle que piense por unos minutos cómo percibe un paciente un ingreso a una unidad médica que es unidad más y que es unidad médica que es unidad más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y dentro de los 10 candidatos Se quedó con los dos últimos currículos que le parecieron los más adecuados La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero terminar con esta frase que dice así Tú ves mis ojos, tú ves mi cara, tú ves mis manos, tú ves mi cuerpo Pero nunca me ves a mí No caiga en el error de con el correr del tiempo Incluso los que estamos formándonos como residentes Veamos una cama, un número, un expediente Usted maneja vidas, personas Y la reflexión de esta sesión es que yo le pido Mantenga una relación médico-paciente de calidad Doctora-paciente de calidad Más allá del paciente, con los familiares Yo le pido Elabor un expediente clínico de calidad Ya le dimos algunas recomendaciones Desde una perspectiva jurídica Tercer punto Yo le pido No hable mal del colega Si llegamos a recibir un paciente Que ha sido atendido por otro colega Esto es lo que debemos de decir No sé qué sucedió No puedo opinar del pasado Sí te puedo decir cuál es tu presente Requiere estos estudios Y juntos vamos a sacarte del problema Te sacaremos del problema Yo tomo a ese paciente Tomo esa consulta Pero nunca voy a hablar mal del colega En esta parte Ha sido todo Cedo la palabra al administrador Por si hay un tema de sesiones o preguntas Estamos muy agradecidos Adelante Con la sesión de preguntas y respuestas Muchísimas gracias Licenciado por esta excelente ponencia Que sin duda alguna ha sido bien recibida Pues tenemos muchísimas preguntas Y agradezco que esté con nosotros Y agradezco que esté con nosotros el doctor Federico A quien agradezco Por ayudarnos a coordinar esta sesión de preguntas Son bastantes No sé si el tiempo nos va a permitir resolver todas Pero trataremos De avanzar lo más posible Muchísimas gracias Licenciado Y contamos también con Jeremy Licenciada Jeremy Para que nos pueda asistir Pues sí Muy buenas noches a todos Vamos a empezar con las preguntas Para darle cabida A las que sean Más posibles Directamente de contestar Tal vez Unas respuestas rápidas Sería Sería muy bueno La primera pregunta del doctor Ezequiel Rezéndiz Dice ¿Debemos decir Medicina basada en evidencias O medicina Basada en bondad? La medicina es científica Y es basada en evidencia Y su evidencia Como lo hemos hablado en los minutos anteriores Es el expediente clínico Recuerde que mucho de lo que usted diga Ante una autoridad administrativa Judicial o sanitaria Tiene que empatar con lo que dice Su expediente clínico Aquí la reflexión en su pregunta Que es muy buena Es que todo lo que usted diga De manera verbal Empate con lo que dice Su expediente clínico Cierto Gracias La segunda pregunta es del doctor José Carlos Cortés Y dice Aquel que hace las cosas Con amor en cada cosa Se convierte en lo que Hace o deja de existir De una manera alienada Y él mismo dice Soy un médico Y un buen médico Y hoy en día Soy médico Un buen médico Un médico No entiendo todo eso que dice Pero dice Hoy en día Ser los dos Ser médico Y ser buena persona Tal vez lo que quiere decir Y no se entiende perfectamente La siguiente La pregunta de él Pero también Él vuelve a decir Si abogado En su experiencia Como abogado Con problemas médicos Nosotros los médicos mexicanos Contrademandaremos O no Considero que debemos demandar Si tenemos las bases Para hacerlo Muy buena pregunta De hecho no se llama Contrademanda Es una demanda Y usted tiene Todo el derecho De demandar al paciente En una vía civil Por daños o perjuicios O daño moral Es decir Todo el desgaste Que tuvo el procedimiento Legal en su contra Sobre el detrimento Sobre el detrimento De su imagen De su persona Incluso hablando Más de usted Ahora en día Ya no de manera verbal Sino en las redes sociales Hablando en una serie De páginas Donde usted tiene El derecho Doctora, doctor De demandar al paciente Por estos conceptos En una vía civil Daños o perjuicios Daño moral El doctor Ricardo Alfaro Guarneros Dice Excelente presentación Muy didáctica Educativa Y sobre todo humana Me hace reflexionar Sobre la relación Médico-paciente Y verlo desde otra óptica Ojalá que las generaciones Vean eso Y sobre todo Puedan Dejar de ser enemigos De nuestros colegas Bueno Es un comentario Hay unas preguntas También del doctor Mauricio López Ramos Sí Quien es del comité De pedidos Del colegio Médico de Ortopedia Y nos dice Que la sentencia De la que habló Ya fue modificada Y que se sentó Casi todos los médicos Tal vez está refiriéndose Al caso del hospital ABC Es correcto Esto no es Solo un ejemplo Recuerden Cuando hablamos En la diapositiva De primera instancia Se estaba solicitando Casi los 52 millones De pesos En este caso En una buena defensa Esto se puede dirimir Es defendible Y aquí Como lo decíamos A lo largo de toda la sesión Mucho tiene que ver Cómo usted se va a ayudar En las notas De su expediente Como lo decíamos Una respuesta De cierta manera Empatada Con la primera Pregunta de esta sesión Lo que usted diga De manera verbal Tiene que empatar Con lo que dice En su nota Recuerde Que usted va a fundamentar Como lo decía Para la ley No hay inocentes O culpables Es el médico La doctora Que hizo lo correcto Y el que no lo hizo Y pese a un escenario Adverso Si usted hizo lo correcto Usted tendrá Una salida Del problema Tarde o temprano Muy bien Esta pregunta La hace el doctor José Guillermo Santiago Vargas Y dice Y dice ¿Es correcto Dar mi celular A mi paciente Para informarme Cualquier complicación Y hasta dónde Se puede estar Me puede estar llamando O yo contestando Eso ya queda a criterio Nosotros recomendamos Que pues Ya usted Al dar su celular Se comprometerá Que si se le busca Las 24 horas Pues aquí el paciente También puede tener Una Una Un antecedente De que pues Usted de cierta manera No le atendió Y derivado A que usted No atendió Esa llamada En la madrugada Pues el paciente Terminó en el área De urgencias Allí en En un hospital Privado Incluso Allí en lo más verde En cualquier parte Del país Entonces el proporcionar Nuestro número Es Ya una Responsabilidad De nosotros Sí Muy bien Gracias Otra pregunta También es del doctor Reséndiz Y él dice Doctor Si un paciente No sigue las indicaciones Y o falta A sus consultas Subsecuentes ¿Nos libra De una demanda? No los libra De una demanda Pero es muy buena Pregunta Doctor Cineros Hablamos de la nota De evolución Que se tiene que elaborar Cuantas veces Sea necesario Aquí viene una Recomendación adicional Ejemplo Yo tengo Citado a mi paciente Alfonso Migoya Allí en el Ángeles Del Pedregal El día de hoy A las 3 de la tarde Y el doctor Migoya Mi paciente Migoya No llegó ¿Qué voy a hacer En mi expediente Clínico electrónico? Voy a abrir la nota Y en lugar de manifestar Una evolución Se pone Paciente Que no se presenta Consulta Por lo tanto Se desconoce Evolución O actualización Del cuadro clínico Se cierra Se cierra Se cierra esa nota Del expediente Clínico electrónico Si tenemos Un expediente En físico Recuerde Fecha Nombre completo Así como la hora ¿Qué sucede Cuando venga Una acción legal O seamos requeridas O seamos requeridas O requeridos Explicaremos A la autoridad Que fue una falta De interés Del paciente En no asistir En no presentarse Muchas veces No lo dejan de hacer Si no lo hacen A destiempo Llegan Una Dos Tres semanas Después Con el cuadro Complicado Queriéndonos Prácticamente Colgar Y es aquí Donde nosotros Como repito En esta Nota de evolución Es informativa Paciente Que no se presenta Consulta Por lo tanto Se conoce Se desconoce Actualización Y evolución Del cuadro clínico Ok Muchas gracias Otra pregunta También Dices Los pacientes Pueden ser Inducidos Y seducidos Para obtener Su consentimiento Incluso Mediante Coacción ¿Qué experiencia Tienen en este sentido? ¿Se puede lograr? Muy buena pregunta En nuestra carta De consentimiento Bajo información Recuerde que Al momento De que hace Plasma El paciente Y el acompañante Su nombre Completo Y su firma Aquí Hay algunos factores En un perito En escritura Puede determinar Por presión Pulso Velocidad Si efectivamente El paciente O el familiar Fue persuadido Fue inducido A la pregunta Y acompañado De una recomendación Trate de que El paciente Y el acompañante O el familiar Firmen en un ambiente Óptimo Sin presión Para que esto Quede plasmado En su escritura Muy bien Muchísimas gracias Una siguiente pregunta Dice El consentimiento Informado Para una intervención Quirúrgica Debe ser explicado Al paciente Por el médico Tratante ¿Qué opinión En el caso Que no haya escrito En ese momento Si existe Una responsabilidad Del médico Residente Ya que Es un médico Titulado ¿Sí? Obviamente No le exime De ser requerido O requerido Por la autoridad Pero aquí Depende mucho De su defensa Médico Legal Donde se puede Determinar Que si incurrió En una figura De un delito Culposo Como una impericia Como lo veíamos Hace unos minutos Todo es defendible Todo es defendible Depende mucho De la estrategia Jurídica Y de cómo Haya quedado Asentado En las notas Del expediente Clínico El doctor Resendiz También hace Nuevamente Una pregunta En relación Con la Contrademando Con la demanda Que se hace Después de un juicio Doctor Nosotros podemos Contrademandar Y de ganar El juicio ¿Cuáles serían Los beneficios? Bueno Aparte Del juicio ¿Y ustedes saben En qué casos Donde el médico Haya ganado Un juicio? Como lo decíamos Tal vez es un poco Repetitiva La pregunta Pero la respuesta Radica En la sentencia Siempre será En un tema Económico Un daño Un perjuicio Es derivado De atender Ese problema legal De ir a las audiencias Y atender Todo este tema De mi defensa Perdí consulta Dejé de De recibir ingresos No tuve cirugías Programadas Eso es un daño Un perjuicio Un daño moral Es que sobre mi persona Se habló mal Y yo le puedo Poner una cantidad Si Esa es la realidad Yo puedo Determinar una cifra Por ese daño moral Ese daño Hace a mi persona Esto se traduce En una cuantía Económica Por eso Las demandas En vía civil Son millonarias Son de cantidades Elevadas Bueno Y yo también Podría decir Que es también El prestigio profesional El que se ve El que se ve Restituido ¿No? Es correcto Hay otra Otra pregunta más Sí El consentimiento informado Ha evolucionado A pasos agigantados En la era De la pandemia ¿Conocen ustedes Alguna institución Que use el consentimiento Informado electrónico Interactivo Y además dinámico? Más que conocer A una institución Presidente Doctor Cisneros Me comprometo A que el próximo lunes Si usted nos lo permite En esta Y más allá de la pandemia Un poquito antes De la pandemia Poderles Proporcionar Un formato De consentimiento O una información Más robusto Normalmente Lo explicaré Estamos ahorita Hace unos minutos De una manera Muy escueta Pero Podemos tener Diversos escenarios Cuando es de común acuerdo Efectivamente Firmamos Tanto por parte Del paciente Y el médico Tratante Con testigos Ese es El escenario Más idóneo ¿Qué sucede Doctoras, doctores Cuando el paciente Ya me firmó El consentimiento Y posteriormente Me dice Doctor Migoya Ya no quiero Ya siempre ¿Qué cree que siempre no? Vamos a destruir El consentimiento Porque ahí viene Mi firma Vienen mis datos Personales Tenemos que destruir El consentimiento Porque ya no me quiero operar No se destruye Ningún formato Sino simplemente Se firma Un anexo Es una revocación Y el médico Tratante Conserva El original Tanto del Consentimiento Como de la revocación A ese consentimiento Pero nunca se destruye Y nunca se queda El paciente Con el tanto original Puede tener una copia Pero el médico Pero el médico tratante Conservará Los originales Y el tercer Escenario Que puede ocurrir Cuando se le explica Al paciente Qué es lo que está sucediendo Y el paciente No quiere ser atendido Ejemplo Por diferentes creencias Religiosas No quiere ser Transfundido Y dice Pues prefiero Desangrarme Aquí en el área De urgencias O en su consultorio Antes de irme al infierno Digo Sin hablar mal De ninguna creencia Ni dogma Pero esta es una realidad En nuestro país Qué hacemos Firmamos una negativa Donde en ese momento Con fecha y hora Lo que está ocurriendo Se le explica al paciente Que si no Desea ser atendido Hay una responsabilidad De él Del detrimento De su salud Incluso de la pérdida De la vida Y que en ese momento Él al negarse Ser atendido Asume la responsabilidad Sobre La pérdida de la vida O el detrimento De su salud Al perder un miembro O una función Qué va a hacer aquí Obviamente el paciente No va a firmar Pero va a firmar El médico tratante Con un par de testigos Y en esta estructura De esta negativa De consentimiento No nos exime Ojo de ser requeridas O requeridos Pero la salida Del problema Será mucho más rápida Y me comprometo Presidente A que usted el lunes Tendrá estos tres formatos Para toda la comunidad Del colegio Para un dominio Ya digamos Total Y ya lo único Que van a hacer ustedes Es personalizarlo Con el logo De la institución O el lugar Que usted se encuentre Elaborándose Un consultorio O una unidad Pública o privado Pero que tenga Estos elementos De forma y de fondo Desde una perspectiva jurídica Pues muchísimas gracias Creo que vamos a parar Un poquito las preguntas Yo tenía otras dudas Ahí en cuanto Al expediente clínico Entendemos perfectamente Que la norma oficial Es totalmente perfectible Y sigue causando Alguna confusión Esto de que Mi número De entrada Mi logo De entrada Para el expediente Electrónico Es mi firma Porque cuando se va A un asunto legal Requiere de que la firma Sea una firma Autógrafa Usted mismo lo decía Hace rato Se necesita Hasta grafólogos Para decir Si no firmo Pero es su letra Esta es su letra Entonces todavía Hay una gran confusión Entre cuánto es la validez De la firma Y cuál es la verdadera Responsabilidad De este De ese documento Que no tiene una firma Autógrafa Es correcto Pero Tiene mucha razón En esto Todo es perfectible Y nos hemos dado cuenta Que del 1986 Al 2021 Hemos tenido Tres cambios En una norma Mexicana Del expediente clínico La recomendación Con lo que nos regula Actualmente Es Siempre trate Su nombre completo Y su firma Si usted rubrica Tal vez un fiscal En la alcaldía Gustavo Madero Lo puede considerar Y se lo puede tomar Como había en esa nota Puede encontrar Otro fiscal En el Estado de México En Nicolás Romero Donde Con estas mismas Circunstancias A criterio de la autoridad Se lo puede desechar La reflexión Es que aquí Desafortunadamente Con la autoridad Judicial Trabajamos con un enemigo Que se llama El criterio de la autoridad Y Bajo esa Experiencia 27 años Damos estas Recomendaciones Es totalmente Cierto Lo que usted dice Nuestras normas Oficiales son Perfectibles Porque Esto va evolucionando Cada vez Estos cambios Nos llevan a No solamente Modificar la acción Sino Lo que regula La acción Y en este caso Tiene razón doctor Pero con La normativa actual Estas serían Las recomendaciones Y también Quiero hacer una Observación Porque se puede Prestar a Mucho conflicto En el ejemplo Que puso Acerca de que Pues este paciente No lo puedo seguir Atendiendo aquí Sino que Lo van a seguir Atendiendo Magdalena de Salinas Bueno Siempre y cuando Sea derechohabiente Porque si era el caso Por el Como el ejemplo Del niño Que puso De una fractura De fémur El niño Está estabilizado No necesita Ir al seguro Social Necesitaría Ir a un hospital De salud Porque si no Es derechohabiente No lo van a aceptar En la institución Entonces Va a A causar Mucho conflicto Porque la gente Es una urgencia Y lo tienen que atender No, no, no O sea Si la urgencia Está estabilizada No va O sea No puede llegar A cualquier lugar No puede llegar A la INR Y decir Ah es que Yo Yo aquí Quiero que me atendan Y en el mismo INR Le van a decir Que usted tiene Pues usted No se puede atender Aquí Y se vuelve Un conflicto Gigantesco Para el entendimiento De las personas No sucede Solo con ortopedia Sucede también Con las mujeres Embarazadas Es lo más común Es correcto Es un ejemplo De manera general Como usted Tal vez mencione Una institución Pero de manera general Siempre en esta nota De referencia Al traslado La reflexión Sería Siempre manifestarle Que nunca le vamos A negar la atención Se estabiliza El paciente Y tal vez En la unidad En la que nos encontramos Ya no podemos ir Más allá Ya no tenemos Ni la infraestructura humana Ni material Para poder continuar Atendiéndolo Y es aquí Y es aquí Donde nosotros Hemos visto Una brecha Donde muchas veces En esta nota El paciente Con una nota Mal hecha Por parte del médico Se apoya A manifestar Que el médico Le negó la atención Que lo atendió Un poco Y que después Dijo ¿Sabe qué? Ya no lo quiero atender Es en función De esa moción Esta reflexión Y este consejo Tal vez Me fui muy particular Pero es de manera general Es siempre fundamental Que hacemos todo lo correcto Y que nunca le vamos A negar la atención Y que quede plasmado En las notas Del expediente Es lo más importante Lo que yo diga De manera verbal Tiene que empatar Con lo que diga Mi expediente clínico Pues ciertamente La sesión Ha sido verdaderamente Muy ilustrativa Estamos muy pasados Del tiempo Quisiera ver Si Migoya Quiere hacer alguna observación Alguna aclaración O Él mismo Despedir la sesión Creo que por cuestiones De tiempo Agradecer Muchísimas gracias Doctor Cisneros Muchísimas gracias Quieren y Maravilla Y Jesús Preciado Por esta sesión Y hablando De todos estos temas Que al final de cuentas Son muy relevantes Para todos nosotros Conocernos Nos permite Trabajar Más pegados A nuestro paciente Así que Muchísimas gracias Y espero que Haya sido De provecho Envío un cordial Saludo Y espero verlos pronto En la próxima sesión Del capítulo De residentes Y bueno Yo despido Entonces la sesión A nombre del Colegio Mexicano De Ortopedia Ha sido un placer Contar con el Licenciado Preciado Y también Con la participación De toda la gente Que aquí estuvo Verdaderamente interesada En el tema Muy buenas noches Y que sea Para bien De todos nosotros Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Hasta luego Buenas noches Gracias.